Bienvenidos a Noticias 24 7. De inmediato pasamos a las informaciones. A casi un mes de que entrar en vigor la ley que exige ofrecer a los consumidores al menos dos alternativas de pago, de las cuales una debe ser con tarjeta de crédito o débito, los profesionales de servicios de salud componen el sector con mayores señalamientos de incumplimiento. Así lo reveló hoy el senador Luis Daniel Rivera Filomeno, quien advirtió que, a pesar de que aún no existe reglamento para la ley, quienes incumplan con el estatuto podrían incurrir en delito menos grave, exponiéndose a recibir una multa de al menos 500 dólares. Ustedes no tienen idea la cantidad de mensajes, de llamadas que recibimos en la oficina, en la comisión, por Facebook, por texto, por todos los mecanismos, de que especialmente, y por eso mañana citamos el Colegio de Médicos, especialmente las oficinas médicas se resisten. No quieren dar el segundo método electrónico. Y eso es una realidad, los medios lo han divulgado en un momento dado conmigo. Así que lo que yo necesito de Hacienda es tirarnos a la calle. Vamos para la calle a hacerlo a la ley de salir. Pasando a otros temas, el municipio de Cabo Rojo hizo entrega de vales educativos a familias de escasos recursos para la compra de artículos escolares. La inversión es alrededor de 10.500 dólares que hacemos en total, ¿verdad?, para estos 350 participantes y flotúan desde 30 dólares hasta 120 dólares por familia, ¿verdad?, dependiendo cuánto es el componente familiar, es que depende de los vales que se le van a dar. Según explicó el primer ejecutivo municipal, Roberto Bobis Ramírez, las ayudas se dan de cara al periodo de venta de uniformes y materiales escolares, libre del pago del impuesto sobre ventas y usos. Indicó además que los vales otorgados no están atados a un solo comercio, por lo que las familias caborrojeñas tendrán libre selección al comprar los materiales escolares. Y después de varios años en rehabilitación, los manatíes Aramaná y Yuiza regresaron al mar hoy. Fue a eso de las 9 de la mañana cuando los dos manatíes se sumergieron en la playa de Punta Salinas, en Tua Baja, donde permanecerán en un área protegida por seis meses adicionales, antes de ser liberados completamente al océano. Se trata de la primera vez que se liberan dos manatíes al mismo tiempo, en los 26 años del Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico. El regreso al mar se produjo debido a que ambos cumplieron con los requisitos de medir sobre seis pies de alto y pesar más de 550 libras. Para ver estas y otras noticias visita nuestra página WPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.